Un poco, uno de los objetivos de esta corta presentación es poder establecer algunas generalidades fundamentales, algunas realidades importantes en lo que tiene que ver con un campo de estudio, un campo de reflexión y sobre todo un campo de acción que conocemos como ética animal y que básicamente es un campo que surge en la filosofía pero que poco a poco va incluyendo otras disciplinas como la antropología, la sociología, las ciencias políticas en general, las humanidades y que se pregunta si acaso tenemos algún tipo de obligación o algún tipo de responsabilidad o al fin y al cabo qué tipo de relación deberíamos tener con los animales no humanos y en ese sentido digamos pues es una pregunta fundamental que ha dado lugar a un desarrollo académico por un lado que termina generando un montón de argumentos y fundamentos que han soportado muchos de los cambios jurídicos que se han dado en el país y en el planeta entero en relación con los animales no humanos. Digamos de allí la importancia siempre que estamos hablando de acciones de defensa y de protección de los animales, creo que es absolutamente clave que nos estemos autoformando todo el tiempo, que estemos enriqueciendo los argumentos que damos para debatir, para discutir, para producir cambios y bueno la ética animal como campo de estudios nos otorga pues una buena parte de esa fundamentación. Les decía también adicionalmente que vamos a utilizar como dos puntos de partida que son sentido común pero que hay que digamos hacer que ese sentido común efectivamente se vuelva comunitario. La primera idea fundamental, insisto, de sentido común es que somos animales, es decir que somos seres, somos una forma de vida biológica y en ese sentido hacemos parte de la trama de la vida en la que todo está interconectado. En ese sentido no somos una forma de vida superior a otra sino somos una forma de vida más en el planeta que está vivo en su conjunto. Ese es el primer punto de partida, somos animales y hacemos parte de la trama de la vida. Y segundo, pues que precisamente no estamos solos en el planeta, es decir, cohabitamos el planeta con otras formas de vida igual de complejas y en este caso pues es evidente que estamos hablando, para nuestro caso particular, de los otros animales, es decir, de los animales... ...con esos otros con los que habito el planeta. Fíjense que esos puntos de partida biológicos, esas realidades biológicas irrebatibles en la mayor parte de los casos parecen un poco contradecirse con el tipo de relatos culturales, el tipo de relatos sociales que hemos creado a lo largo de la historia. Y esos relatos culturales, esos relatos sociales, esos esquemas conceptuales, esas ideologías, sostienen que la humanidad o que los seres humanos somos una especie de entidad especial, en todo caso superior al resto de formas de vida, e incluso pensamos, desde el punto de vista religioso, o incluso desde un punto de vista que no sea religioso, que la tierra y por lo tanto los animales están hechos o aparecen en la historia evolutiva al servicio del hombre. Pues bien, ese es el relato cultural hegemónico mayoritario, que ha permeado durante muchísimos siglos la forma en que actuamos. Aquí siempre es importante reconocer que las ideas que culturalmente construimos y nos han sido transmitidas determinan las acciones, y que por lo tanto, si queremos transformar las acciones, es importante transformar la mentalidad. Ese es básicamente el ejercicio fundamental. Y aquí nos vamos a ir un poco a la mentalidad. ¿Qué otras formas posibles de comprender el tipo de relación que tenemos con los animales no humanos nos ayudarían a cambiar este relato cultural que nos pone por encima de los animales y que es el que termina justificando un montón de formas de explotación, un montón de formas de dominación... ...de planeta a tierra? En ese sentido, insisto, la batalla aquí es una batalla conceptual, pero que no solamente se queda en lo conceptual, sino que tiene un impacto directo en la forma en que actuamos. Repito una idea que va a ser fundamental. De la manera en que concibamos conceptualmente nuestra relación con los animales, depende la forma en que nos relacionamos con ellos. Por lo tanto, aquí estos elementos conceptuales tienen todo que ver con la acción. No piensen ni por un instante que esto es simplemente concepto que nada tiene que ver con la realidad. No, hay que cambiar esa forma de ver las discusiones conceptuales. Son las discusiones conceptuales las que crean unos marcos conceptuales que terminan determinando, influyendo en nuestras acciones. Si queremos transformar las acciones, también hay que transformar la mentalidad. Y uno de los primeros pasos para transformar esa mentalidad, pues implica replantear la pregunta de quién es un animal. Generalmente, es una generalidad, por supuesto, por fortuna hay un montón de excepciones, pero generalmente en la educación media, sobre todo para quienes ya somos, digamos, adultos, la forma en que nos enseñaban quiénes eran los animales era casi que reduciendo a los animales a una especie de entidad pasiva, a una entidad irracional que solamente actuaba por instinto. Fíjense que, de hecho, esa idea de actuar instintivamente es precisamente una de esas particularidades que se van normalizando y se van naturalizando, ¿no? Los animales solamente actúan por instinto. Todas las reacciones o las respuestas que emiten los animales van a ser meramente instintivas. Por fortuna, hace 30 años hacia acá, esa idea tan reduccionista y tan simplificada de la vida de los animales ha cambiado revolucionariamente. Hoy, lo que la biología, la etología, la psicología nos enseña sobre los otros animales es de una evidencia abrumadora. Es impresionante porque nos muestra que los otros animales también tienen una vida cognitiva cognitiva y una vida intelectual y una vida interior compleja. Es decir, los animales no humanos no son entes ni máquinas que están en el mundo y que solamente actúan instintivamente. ¿Actúan instintivamente? Sí, por supuesto. Como nosotros mismos, en tanto animales, actuamos instintivamente, pero no solo actuamos instintivamente. Hay una vida interior, tanto en los animales no humanos como en nosotros, los animales humanos. Y específicamente en el caso de los mamíferos. Precisamente esa condición de ser mamífero forma, desde el punto de vista de la biología evolutiva, una capacidad afectiva impresionante que tiene que ver con un desarrollo de la vida interior. El lazo de filiación que hay entre la madre y la cría es producido por unas capacidades cognitivas y unas capacidades interiores que son propias de los mamíferos. Ojo lo que acabo de decir. No son propias de los humanos, son propias de los mamíferos. Eso quiere decir que los otros mamíferos con los que cohabitamos el planeta también tienen una vida interior. También tienen una vida cognitiva compleja. Y fíjense que ahí estamos incluyendo entonces a los perros y a los gatos, que son los que seguramente de manera más fácil identificamos que tienen vida cognitiva porque tenemos relaciones afectivas con ellos, pero también dentro de ese grupo entran animales como los cerdos, las vacas, los elefantes, por supuesto, los delfines, yo qué sé, piensen en los mamíferos. Y cuando hablo de, por ejemplo, vacas y cerdos, sin duda ahí se levanta un tema polémico. Y es si los cerdos y las vacas también tienen vidas tan complejas interiormente, tan afectivas, cuál es la diferencia con los perros y los gatos y por qué a unos los hacemos parte de la familia y a otros se los comen. Y en dónde está la pregunta ética. Y si es aceptable moralmente producirle dolor a un ser que sufre, que siente dolor y producirle sufrimiento a un ser que es capaz de sufrir. Fíjense que cuando cambiamos el punto de partida y cambiamos el punto de vista y reconocemos que la vida de los animales es compleja, surgen las preguntas éticas y surge la necesidad de replantear la forma en que nos relacionamos con ellos. Entonces, fíjense que teniendo en cuenta ese punto de partida, ¿cierto?, en que los animales son seres complejos y no simplemente entes o máquinas allí que solamente actúan por distinto, pues obviamente tenemos que reconocer varias de esas características fundamentales. La primera es que los seres, los animales son seres sintientes, ¿cierto?, es decir, sienten dolor y placer. Hoy en día uno diría, oh, bueno, pues gran descubrimiento, pues sí, obvio que los animales sienten dolor y placer, pero ciudadanos, ciudadanas, pues esta es una especie de, entre comillas, descubrimiento relativamente reciente. Es decir, solo hasta los años, la ética reconoce la sintiencia, la consciencia. Es decir, los animales no solamente reciben un acto que les produce dolor o sufrimiento, ¿cierto?, sino que además son conscientes de ese dolor y de ese sufrimiento. Entonces, fíjense que al reconocer esa ciencia a los animales, cambia de manera muy fuerte no solamente las conductas éticas, sino los asuntos normativos que tienen que ver con los animales. Fíjense que por eso, por ejemplo, el centro de la legislación hacia los animales, recién actualizada en Colombia, el centro es los animales no son cosas, los animales son seres sintientes. Esa es la primera gran transformación jurídica que tuvo su origen precisamente en un asunto científico o ético. Un científico nos dice, mire, los seres, los animales sienten dolor y placer y son capaces de sufrir. Y dado eso, entonces se generan nuevas responsabilidades. ¿Cómo aplicamos eso en el ámbito jurídico? Y ahí empieza la transformación de la legislación. Fíjense cómo hay una conexión fundamental. Entre más sabemos de los animales, más sabemos las obligaciones que tenemos con ellos y más necesidades de cambiar la legislación y de cambiar nuestras acciones hacia ellos. Ahora bien, los animales no solamente son seres sintientes, sino que además son seres con interés. Dado que son conscientes, a esos animales les importa su vida. El principal interés de un animal, incluyéndonos, es el interés de no sufrir. Esa es, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que compartimos con el resto de los seres vivientes, específicamente por lo menos los seres con el sistema nervioso central. Compartimos el esfuerzo, compartimos el vivimiento por no sufrir, por no sentir dolor. Y los animales tienen ese interés fundamental. Siempre se tiende a caricaturizar que cuando hablamos de derechos para los animales, por ejemplo, pues estamos diciendo, ok, entonces concederle a los animales derecho a votar o concederle a los animales derecho a la educación. Y obviamente, pues es una caricaturización, no tiene ningún sentido. La discusión no es esa. Cuando en ética y en derecho se habla de derechos para los animales, básicamente el objetivo es el siguiente. Un derecho es un mecanismo artificial a través del cual se protege un interés de un ser con intereses. Dado que los animales no humanos tienen intereses, por lo menos el interés de no sufrir, podemos perfectamente derivar de allí un derecho, el derecho para ese animal de no sufrir. Fíjense, si nos tomáramos en serio esa formulación lógica, primero, sería perfectamente posible desde el plano jurídico atribuir derechos a los animales. No, es perfectamente posible. Los impedimentos radican sobre todo en discusiones políticas, no en el peso del argumento que es suficientemente claro. Y segundo, en realidad, cuando hablamos de derechos para los animales, pues estamos hablando de derechos básicos. El derecho, por ejemplo, a no ser torturado, el derecho a no ser asesinado, el derecho a que no se le prive de su libertad, el derecho a que no se le prive de su relación con lo de su propia especie. Fíjense que estamos hablando de derechos muy básicos para un ser que habita en el mundo, que es el mundo que siente dolor, que es placer. En ese sentido, insisto, no solamente los animales sienten dolor, sino que actúan en el mundo porque tienen intereses y además tienen capacidad. Es decir, ejercen acciones en el mundo. Los animales, por ejemplo, sobre todo los mamíferos, pueden aprender. El juego, de hecho, en los mamíferos, es el mecanismo por excelencia de aprendizaje. Hay evidencias etológicas tremendamente fuertes, por ejemplo, que los animales o que los elefantes, por ejemplo, tienen comportamientos similares al duelo humano cuando un miembro de su especie muere. Y por lo tanto, los animales, los elefantes, parece que tienen una capacidad de duelo, por ejemplo. En fin, hay unas... No me voy a atrever esto porque se nos va el tiempo, pero hay una serie de evidencias muy, muy fuertes que muestran, insisto, que los animales no son entes pasivos, sino dueños de su propia vida, sujetos que actúan en el mundo, seres con vidas afectivas, seres con vidas cognitivas. Insisto, fíjense cómo, cambiando nuestra concepción conceptual, cambiando ese andamiaje teórico que tenemos en la cabeza, se remueve en nosotros algo que nos obliga a preguntarnos si el tipo de relación que tenemos con los animales es justa o no es justa. O si por el contrario estamos produciendo daño, dolor y sufrimiento a unos seres que son susceptibles de sentir daño, dolor y sufrimiento y por lo tanto se trataría de un acto injusto. En ese sentido, vendríamos a hacernos la siguiente pregunta filosófica. Ya hemos dicho que los otros animales, con los otros animales, tenemos unas similitudes, por ejemplo, el interés de no sufrir. Está también clarísimo que hay cosas que nos diferencian de manera radical. Es decir, hasta donde sabemos, y eso siempre hay que insistir en eso, hasta donde sabemos, hasta este momento, no hemos detectado que ninguna otra especie de animal en el planeta Tierra tenga la cantidad de conexiones y posibilidades de sinapsis neuronales que tiene el cerebro y que ha permitido desaprojar el tipo de racionalidad que tenemos. Hasta el momento, sabemos que los únicos capaces de ello somos nosotros. Hasta el momento. Pero la pregunta filosófica es si esa diferencia biológica es una diferencia moralmente relevante. Lo pregunto de otra manera. El hecho de que alguien tenga más capacidad de sinapsis neuronales hace que sea superior moralmente a uno que tenga menos capacidad neuronal y que en ese sentido ello justifique que éste con mayor capacidad neuronal domine, explota y le produzca dolores y sufrimiento al que tiene menos capacidad neuronal. Probablemente ustedes allí en su foro interno ya tienen la respuesta. No, no es importante. El hecho de que seamos diferentes biológicamente a ese extremo, ya sabemos que tenemos similitudes, pero sabemos que tenemos diferencias. El hecho de que seamos diferentes, ¿tiene algún valor moral? No, en absoluto. Y ahí es donde está el punto de la cuestión. Somos diferentes de los animales. También nos parecemos a ellos porque hacemos parte de la trama de la vida. Estamos emparentados biológica y evolutivamente. Pero ese emparentamiento biológico y evolutivo, más las diferencias en términos biológicos, no suman nada en términos del tipo de obligación moral que tenemos con ellos. En realidad, desde el punto de vista evolutivo, que es el punto de vista, digamos, el enfoque que yo, desde el cual hablo, desde el cual es mi lugar de enunciación, pues en realidad las diferencias con los otros animales son diferencias de grado, pero no diferencias de clase. Somos animales en el sentido biológico y amplio de la palabra. Solo que tenemos unas posibilidades neuronales diferentes a las de otros animales. Así como, por ejemplo, hay animales que tienen capacidades ópticas y capacidades auditivas o capacidades olfativas mucho mayores que las que nosotros tenemos. La visión y la capacidad de ecolocalización del murciélago, el olfato del perro, no tenemos nosotros. Estas diferencias biológicas no tienen nada que ver con lo moral o con lo ético, que es el punto, digamos, es como el centro de la pregunta fundamental. Es justificable que dominemos, explotemos y le hagamos tanto daño y tanto dolor a los otros animales. Y recuerden, por favor, que cuando estoy hablando de los otros animales, no estoy hablando de animales de compañía solamente, que es donde casi siempre las discusiones terminan llegando. No, no. Estoy hablando de los que explotamos masivamente y a los que les producimos dolor y sufrimiento de manera absolutamente ángula. Los animales, nosotros, mamíferos, somos capaces de sentir empatía, somos capaces de cooperar, ellos también pueden hacerlo. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener que empezar a poner en juego nuestra capacidad de racionalidad práctica para transformar esa relación. ¿Qué es la racionalidad práctica? Existen, digamos, en principio, tres tipos de racionalidad. Fíjense que decimos que la característica fundamental de los seres humanos es que somos seres racionales, ¿no? Y esa racionalidad casi siempre la vemos desde el punto de vista de que una acción rasal es una acción buena. Aquí hay que aclarar siempre que una acción racional no siempre es una acción buena. De hecho, grandes crímenes en la historia, grandes genocidios, por ejemplo, se han producido sobre la base de proyectos muy racionales. Eso es lo primero. Racionalidad no tiene que ver necesariamente con bondad. Pero existen, más allá de eso, tres tipos de racionalidad. Una racionalidad teórica, que es la que nos permite encontrar las mejores hipótesis para explicar un fenómeno, ¿sí? Porque existen las olas del mar. Y entonces lo que hacemos es formular una teoría científica, validarla, contrastarla para explicar que las olas del mar tienen que ver con la fuerza de gravedad que ejerce la Luna sobre la Tierra. Y tenemos una explicación científica. Ahí acabamos de hacer el uso de la racionalidad teórica, una hipótesis, para explicar un fenómeno. Pero no es el único tipo de racionalidad. El otro tipo de racionalidad es la racionalidad instrumental. Esa racionalidad instrumental es la que nos permite encontrar un medio para alcanzar un fin. Si me tengo que desplazar del punto A al punto B, y tengo tres opciones de transporte entre el punto A y el punto B, tendré que escoger cuál es la opción que me lleva más rápido del punto A al punto B. Y ahí está haciendo una operación de la racionalidad instrumental. Escojo el mejor medio para alcanzar un fin. Lo interesante de esta relación de racionalidad instrumental es que nos permite entender que esa racionalidad instrumental también la compartimos con los otros animales. Es decir, los otros animales también tienen racionalidad instrumental. Porque ellos también utilizan medios para alcanzar fines. Hacen cosas para conseguir alimento. Hacen cosas para evitar sufrimiento. Hacen cosas para no ser separados de los mismos de su propia especie. Y pareciera, insisto, que esa racionalidad la compartimos. Y hay un tercer tipo de racionalidad, que es la racionalidad que envuelve toda esta discusión. Y es la racionalidad práctica. Y la racionalidad práctica tiene que ver con encontrar los mejores argumentos para explicar por qué actuamos como actuamos. Y aquí es la pregunta fundamental. Si tenés tanta y cada vez más grande y más abrumadora evidencia biológica de que los animales son seres complejos, con intereses, con capacidades, con vida interior, con vida afectiva, ¿por qué seguimos naturalizando, seguimos normalizando el hecho de que los animales sean puestos a nuestro servicio, los matemos, los explotemos, los torturemos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no seguimos bien? Y frente a esa pregunta filosófica empieza a operar la racionalidad práctica. Y es, tengo que encontrar los argumentos que justifiquen mi acción. Muchas veces, casi todas las veces, actuamos de una manera irreflexiva. No solamente frente a los animales humanos, sino en general. Por ejemplo, frente a la tierra y las posibilidades de crisis ambiental que tenemos en este momento. Seguimos actuando, pero de manera completamente irreflexiva. Tenemos que empezar a operar la racionalidad práctica. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio autocrítico y nos diga, a ver, vamos a detenernos. Estamos actuando así con los animales y con el planeta. Lo hemos hecho así durante generaciones. Parece que es una tradición, pero es que nosotros, las tradiciones no pueden ser obedecidas ciegamente. Todo acto humano es susceptible de ser analizado, de ser criticado, de ser cuestionado y de ser modificado. Necesitamos esa humildad antropológica para decir, espérense, el hecho de que creamos que somos superiores es tal vez la causa fundamental de la crisis ecológica que estamos viviendo y es la causa fundamental de tanto dolor que le producimos a todos los animales en el planeta Tierra. ¿Por qué no nos replanteamos esa idea? Empecemos a cuestionarnos con esos argumentos que supuestamente fundamentan que seamos superiores y pongámoslos a prueba. Solamente en la medida en que empecemos con esos argumentos nos daremos cuenta que son ideas completamente desactualizadas, que son, digamos, fundamentos mandados a recoger hace mucho tiempo, replanteados, que describen formas tremendamente arcaicas de relación con los animales no humanos y con la Tierra y empecemos a operar esa racionalidad práctica que nos permite encontrar nuevos argumentos. Ese es como el punto fundamental. Ahora bien, fíjense que estamos hablando entonces de un escenario interno que nos dice sobre la base del reconocimiento de que los animales sienten dolor, tienen intereses, tienen capacidades, son sujetos de su propia vida, tienen vida interna, pues entonces yo voy gestando dentro de mí una capacidad empática muy fuerte. Recuerden que la empatía es una especie de movimiento pasional intelectual que nos hace ponernos en el lugar del otro. Pero no solamente ponernos en el lugar del otro de una manera alejada, sino ponernos en el lugar del otro de una manera comprometida. Cuando yo siento empatía por el dolor del otro, por ejemplo, mi sentimiento no puede ser simplemente, oh pobrecito, como sufre, sino que ese movimiento pasional intelectual que surge dentro de mí me lleva a la acción. Cuando la empatía es auténtica, cuando la empatía termina volviendo simplemente la... No como, oh pobrecito, pero sigo con mi vida como si nada hubiera pasado. Y como estoy hablando de todos los animales, recuerden, incluyéndonos, todos los animales. Pero la empatía auténtica nos mueve ese sentimiento y ese razonamiento y nos dice, hay algo que está mal. ¿Qué puedo hacer para solventar esa situación? Obviamente, ese ejercicio de sentimiento no es suficiente. Necesitamos mucho más brazos para actuar. Y fíjense que estamos hablando acá del plano de la individualidad. Mi transformación intelectual, mi transformación emotiva, mi transformación sentimental. Pero por supuesto, y como siempre los dichos de las abuelas tienen razón, pues una gorontina no va a verano. Y cuando aceptamos que hay unas responsabilidades individuales frente a los animales no humanos, también tenemos que aceptar que hay unas responsabilidades colectivas y que hay unas responsabilidades estatales. Y que por eso la transformación individual, por ejemplo, cambiar mi forma de vivir, de consumir, de producir, cambiar, transformar la forma en que me relaciono con ellos, dejar de consumir animales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamental, pero es apenas un brazo de una estrategia que tiene que ser mucho más fuerte. Y ahí es donde entra, obviamente, la conectividad. Y ahí es donde entra la ciudadanía empoderada, preocupada de los asuntos de la ciudadanía. Y dado que cohabitamos con los animales este territorio de la ciudad y del planeta Tierra, pues entonces una pregunta política, una pregunta ciudadana, es qué obligaciones o qué responsabilidades tenemos como ciudadanía con esos otros habitantes de nuestra ciudad, con esos habitantes de nuestra ciudad ampliada, que es el planeta entero. Y ahí es donde la normatividad, por supuesto, tiene un papel absolutamente fundamental. Voy terminando con esto. Yo creo que un punto clave es empezar a reconstruir esas relaciones éticas, ¿no? Y entender que siempre hay una interacción, siempre hay una interseccionalidad entre todas las discusiones. Antes de iniciar esta sesión, le he comentado a Ana Lucía, fuera de cámaras, que desafortunadamente uno de los elementos como claves y repetitivos frente a ciertas acciones que defienden a los animales, una de las acusaciones que se les hace constantemente a las defensoras, a los defensores de los animales, es que se están ocupando de una problemática que no es importante, de una problemática que es mucho menos relevante que otro tipo de problemáticas más fuertes. O sea, como en vez de estar concentrándose en los animales, ¿por qué no se concentran en los niños? O en vez de estar pensando en los animales, ¿por qué no se concentran en el agua? Etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor forma de responder a eso es, mira, probablemente eso que tú estás diciendo lo estás diciendo desde un punto de vista tremendamente reducido. Porque en realidad, cuando hablamos, y este es el punto clave, en el que quiere, digamos, que ojalá cada uno haya en su fuera interno para seguir profundizando e investigando, en realidad, detrás de cualquier forma de explotación animal, está completamente relacionada una problemática de daño ecológico y una problemática de injusticia social. Es decir, la problemática es conjunta. Insisto, detrás de una forma de explotación animal hay problemáticas de daño ecológico y hay problemáticas de injusticia social. Están juntas, están atadas. Por lo tanto, la estrategia no es ocuparme de una negando las otras. O ocuparme de una diciendo que las otras no son importantes. Sino que, al asumir que el problema es conjunto, por supuesto, las estrategias de solución tendrían que ser conjuntas. Creo que un ejemplo muy contundente para explicar esto que acabo de decir es la medida intensiva y el consumo de carne. Primero, es una forma de explotación animal. Creo que nadie necesita una descripción demasiado gráfica para entenderlo. Es decir, la industria ganadera produce cantidades impresionantes e incalculables de dolor y de sufrimiento en todos los animales que son asesinados segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, en el planeta Tierra. O sea, si reconocemos que los animales son seres sintientes, es innegable la industria que más produce dolor a los seres sintientes. Eso está clarísimo. Ahora bien, uno diría, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con el daño ecológico? Si entendemos cómo funciona la ganadería intensiva y la ganadería extensiva, nos damos cuenta que tanto la ganadería intensiva como la ganadería extensiva son uno de los principales detonantes de la crisis climática que vivimos. Primero, porque los animales son liberadores de gases de efecto invernadero y la masividad en la que los concentramos y los criamos evidentemente eleva exponencialmente esa emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y porque además, en el caso de la ganadería extensiva, se queman grandes, inmensas porciones, inmensas hectáreas de bosque, se deforestan, ¿cierto? Para el pastizaje de esos animales en la ganadería extensiva o para los monocultivos de soya y de trigo que terminan siendo el alimento de los animales en la industria ganadería intensiva. Entonces, fíjense que sabemos que hay un problema de explotación animal y lo conectamos con un problema de daño ecológico. La industria ganadera junto con la industria de explotación de recursos fósiles, petróleo, gas, etcétera, las industrias más contaminantes del planeta y los principales detonantes de la crisis climática que vivimos. Y además se conecta con un problema de injusticia social. ¿Por qué con un problema de injusticia social? Bueno, pues es lo que... A ver, es muy sencillo. La carne, ya, digamos, olvidando que estamos hablando de un ser sintiente con intereses que fue asesinado para obtener de él una carne, esa carne, ¿cierto?, tiene, por supuesto, también es innegable, un contenido nutricional importante. Y de hecho, la razón, entre comillas, por las cuales matamos animales es para poder nutrirnos de su carne. Pero, ¿cuál es el problema o qué pasa cuando ese acceso a esa proteína animal no se da de manera equilibrada, justa o democrática? Y por el contrario, digamos, la acumulación de la mejor proteína cárnica está en las personas que tienen más capacidad adquisitiva, generando unos problemas de alimentación y de nutrición y de hambre en quienes no tengan esas posibilidades. La carne se vuelve, entonces, un indicador también de riqueza o de pobres. Fíjense, insisto, este es un ejemplo sencillo de cómo, si abordamos la problemática de manera interseccional, entenderemos que las problemáticas están conjuntas y que, por lo tanto, dedicarse a la defensa de los animales de manera radical y auténtica es también dedicarse a los problemas de daño ecológico y a los problemas de injusticia social y viceversa. Creo que es absolutamente importante reconocer esa transversalidad. Bueno, yo termino con esto por aquí y simplemente quiero dejarles unas recomendaciones para que, bueno, pues amplíen la información de otras maneras. Hay muchos, hay muchas filósofas, filósofos, abogadas, abogados que han insistido en muchos conceptos de los que he dicho, obviamente el tiempo es muy corto y se quedan muchas cosas entre el pintero, pero si quieren profundizar en términos teóricos, conceptuales, les invito a que consulten a los siguientes filósofos, Peter Singer, Tom Regan, Will Kimlica y a la filósofa Martha Nussbaum. Son como esos cuatro referentes allí fundamentales de la discusión, no son los únicos, pero son cuatro referentes allí importantes. Peter Singer, Tom Regan, Will Kimlica y Martha Nussbaum. Todas sus obras, la mayor parte de sus obras están traducidas al español, así que si meten ahí un Google, seguramente encontrarán mucha información. Y si les gusta un poco más lo audiovisual, les recomiendo para las personas que tienen Netflix y si no también Internet, si Netflix también se consigue, pues hay tres documentales importantes, interesantes, muy recientes, así que le dan una información actualizada, ¿cierto? Documental sobre Jane Goodall, Jane Goodall es una de las climatólogas más importantes del mundo, es una activista, precisamente, digamos, defendiendo a nuestros primos, los chimpancés y los orangutanes, los grandes signos. También un documental de Netflix que se llama En Pocas Palabras, específicamente el episodio 3 de la temporada 2, que habla de la inteligencia en los animales, de la conciencia en los animales, y otro documental dirigido hacia los niños, también en Netflix, que se llama Si yo fuera un animal, este es para niños, reitero, y que nos pone en un lugar muy interesante porque parece que es un detonante de la empatía, ¿no? Porque le dice al niño, oye, quiero que imagines qué pasaría si tú fueras una cría de tigrillo y no una cría humana, ¿cómo vivirías si fueras una cría de tigrillo? y pone al niño en el lugar de la cría de tigrillo y es muy interesante porque dice, oye, miren, en el fondo hacemos cosas bastante similares, así que es muy interesante. Y si quieren conocer desde el punto de vista científico más información sobre la compleja vida de los animales, recientemente la editorial Ariel, que es una editorial muy prestigiosa en Iberoamérica, pues ha lanzado una colección sobre las últimas actualizaciones científicas de la vida de los animales, tiene por ejemplo el libro El ingenio de los peces, El ingenio de los pájaros, El reino ignorado, La vida de las hormigas y La vida de las abejas. Solamente como algunas recomendaciones editoriales para que sigamos avanzando. Bueno, yo creo que no es más por ahora, ya cumplo con mi tiempo, les agradezco mucho la atención y bueno, quédate atento a si hay algún tipo de pregunta o de intervención. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compañía, por la puntualidad, una persona pues muy experta en el tema, nos ha dejado claro todo el tema de humano-animal, te agradecemos y pues muy importante temas que tocaste como cómo romper con esos ciclos y con esas cadenas que día a día pues nos han venido afectando, esa es la apuesta que nosotros pues como comunidad antes de ser institución, esa es nuestra apuesta. también el tema de las nuevas generaciones y creemos que es relevante ya que estamos en manos de los chiquis, de los niños y de las niñas, entonces la invitación permanente a todas las mamás, a las profesoras, a todas las personas que inciden en los niños y en las niñas porque son niños que tienen una mentalidad muy amplia y realmente ellos son los que van a sufrir las consecuencias de nuestra crisis ecológica y también cómo entendemos si me permites Ana Lucía disculpame que te interrumpa si me permites solo una anotación adicional a lo que acabas de decir es último que es muy importante efectivamente digamos el tema de las nuevas generaciones de los niños niñas jóvenes y adolescentes resulta determinante yo creo que es un fenómeno mundial al que hay que ponerle mucha atención obviamente el tema de la pandemia desde marzo por supuesto pues ha acaparado naturalmente toda la atención mediática todas las agendas del mundo pues están orientadas al tema de la pandemia pero no podemos olvidar una cosa muy importante por ejemplo y es que justo un presidente antes de la pandemia venía tomando muchísima fuerza un movimiento de niños niñas jóvenes y adolescentes preguntándose y cuestionando críticamente qué hemos hecho los adultos por su futuro qué hemos hecho con su futuro y el hecho de que hemos destruido una buena parte una muy buena parte de las condiciones para un futuro digno para esos niños niñas adolescentes y jóvenes hay un movimiento muy importante liderado por la activista activista Greta Thunberg que fue este fenómeno llamado Fridays for Future o Viernes por el futuro o Viernes por el planeta que les invito pues a todos los papás las mamás a los niños también si nos están viendo los jóvenes a que se informen un poco más sobre eso porque precisamente ellos muestran esa necesidad urgente de que sean pues los niños las niñas casi casi las que terminen de alguna manera reeducándonos a los adultos y potenciando esas posibilidades empáticas que ellos tienen así que creo que es un momento también muy importante para retomar ese tipo de movilizaciones mundiales que ya no solamente muestran esas realidades locales precisamente que son fundamentales sino que nos ayudan a entender cómo las realidades locales están conectadísimas con las realidades globales solamente perdón que te haya interrumpido solamente se apunte para complementar muchísimas gracias por tu aporte totalmente de acuerdo estas generaciones son las personitas que van a pues van a sufrir todas estas consecuencias así que estamos en manos de ellas la invitación a toda la comunidad que trabajemos no solo por los animales lo que tú decías la vida es más íntegra la vida es algo grande y está compuesta por diferentes temas en este caso efectivamente por los animales entonces muchísimas gracias creo que hasta el momento no hay preguntas tú fuiste muy claro y estaremos conversando en otra oportunidad esperamos tenerte pronto nuevamente profe gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio buena tarde gracias un abrazo buena tarde hasta luego